Aquí inspección, porque es una maletita, lo revisaron. Venga. Yo sé, está ahí como yo lo ve, niña, fuerza ando. ¿Ven, por ahí está? Buena. Aquí viene el, aquí viene. Le voy a revisar el ocupado. Se lo va a dejar con los pies, por favor. Se lo va a dejar. Permítanme. Compañero, lo puedo dejar con los pies. Porque ella es la encargada de aquí. Sí, me trajé. ¿Cuánto importa, don Manuel? Bueno. Sí, sí, sí. Tiene de haber unos dos mil dólares, pero este es un error. Que bien que este dinero. ¿12 mil dólares? No sé, ¿qué me contaron, amor? Yo sé que... ¿Lo declaró, don Manuel? No, 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 no. ¿12 mil dólares la lleva? ¿Cómo? Lo recortó... No, 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 no. Es que sabe lo que pasa, pero no sabía que tenía esto. Sí, no lo hemos contado, pero eso es lo que dice que lleva, entonces... No, no recortó. Sí, ¿vamos a contar? No, claro que no, que no cualquier. Bueno. Lo recorté, porque si dice que va más en los 12 mil dólares, no podemos cortarlo nosotros. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Qué pasa? No. Gracias por ver el video.